¡Bienvenidos a las Olimpiadas! ¡La fiesta ya ha empezado! Alcibiades, me sorprende verte con Roma. Queda mucho Dilla, hermosura. ¿Has venido a competir, Alcibiades? ¡Claro! De vez en cuando me gusta estirar otras cosas. ¡Claro! ¿Quién crees que traerá más laureles este año? ¡Pues yo! Seguro que Atenas está a la altura. ¡Yo digo mesenia! ¿Te ha trastornado el salitre? El pancracio, entre otras, siempre es para Esparta. Sabes mucho sobre el pasado, pero muy poco sobre el futuro. ¿Quién es? Este es Dorieo, campeón actual. Sanguinario, competitivo y resistente como nadie. ¿Envidia? Me parece que no. No hemos venido para quedarnos mirando. Bien dicho. Si necesitases un entrenador personal... ¿Tú, un Ateniense en Klenki? ¡Soy un campeón! ¡O lo seré, Esparta! ¡Qué lástima que tus sesos sean tan pequeños! ¡En marcha! ¡Ja, ja, 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 ja! Necesito mi aceite, antes de ir a los Juegos. Vaya, no me habría importado ayudar si estuvieses en condiciones de competir. Me gusta el aceite. Bueno, salta a la vista. ¡Sí! ¡Tu cuenta! ¡Ven aquí! ¡Abracémonos! Espero que sepan ahí. Bueno, tendrás que sustituir al campeón, ¿eh? Aún no me lo creo. ¡Inaudito! ¿Quieres que compita yo en los Juegos? Meterme en las sandalias de un muerto. Y con testicles todavía caliente. ¡Oh! Vamos, Cassandra. Demuestra tu pasta. Demuéstrame lo que quieras. ¿Dónde se disputa el Pancracio? En el Estadio de Olimpia, claro. Que me gusta a mí un revolcón. ¿Sabes que la gente muere en estos Juegos? ¿Y qué más celebran, además del Pancracio? Está la jabalina, claro. Ya sabes cómo va. El atleta proyecta su suave lanza al frente. Sí, lo sé. Luego las carreras, a pie y a caballo. Mares de sudor. Un placer para la vista y el olfato. Esparta tiene que ganar. Si tengo que competir yo, así será. Todavía no empieza la prueba. Demos una vuelta. Olimpia durante la tregua es preciosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!